¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Aquí técnicos de la empresa eléctrica están tratando de arreglar los cables que se vinieron abajo luego de un accidente que se produjo en momentos que un vehículo, un bus urbano aparentemente que venía huyendo se vino a estrellar contra este poste que ya ustedes pueden ver este poste que se vino a estrellar contra un poste que ya ha sido reemplazado aquí en las calles ¿En qué calle estamos aquí? Este es Padre Solano y Río Bamba En Padre Solano y Río Bamba ¿Ya se está poniendo una vez más? Sí, ya están terminando de reparar En unos 20 minutos ya terminamos de temblar ¿Qué dicen que ha pasado aquí? Un carro, un bus se chocó con el poste ¿Qué nomás ha tumbado aquí? Líneas eléctricas, todo lo que es telecomunicaciones Todo eso ahí por el momento está en stand-by en este sector Aquí podemos ver los cables amigos como para que tengan una idea de lo que ha sucedido Ahí están reparando ya este sitio Pero vean ustedes la cantidad de cables que se vinieron abajo No se sabe si venía o viene Pero lo cierto es que se llevó el poste y se quedó ahí Ahí se quedó paralizado el carro Más allá del poste de allá Ahí se quedó el carro Y entregracia es que aquí los vecinos de aquí al lado Oigan, le cogen al chofer Porque el chofer se daba la chapeta Le cogen y le tienen ahí Después viene un colectivo Se embarca en el colectivo también El chofer Y el amigo de aquí Nuevamente le bajó del carro De ahí sí lo le mandaron ya Ya le mandaron a la presa O sea, quiso ir dos veces Sí, quiso ir dos veces ¿Primero? ¿La primera vez? La primera vez ya No digo, el vecino de aquí al lado le cogió Después subió en el colectivo También en el colectivo Ahí sí lo bajó De ahí sí ya lo mandaron ya ¿Pero qué le pasaba? ¿El día o el día? No sé, no sé, oiga La verdad que no sé ¿Cómo se lo veía a él? No sé, yo estaba Yo tengo aquí en la tienda Yo soy de la tienda Yo no sé Yo estaba ahí adentro Cuando oí que ¡Pla! El poste ya se le viró De ahí no sé qué estaría Dicen que no estaba ni borracho No sé Pero la verdad que no sé ¿Se le fue la luz? Sí, estamos sin luz Desde la mañana Estamos sin luz hasta ahorita Sí O sea, de una se está Sí, sí, los sin luz Que todos se fueron Los cables, todos se fueron ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí La primera vez ¿Venían con pasajeros? No, venían con dos pasajeros No venía nada más De ahí casi venía vacío Control debe haber eso Pero no es Pero el colectivo andan Como ellos quieren Rápido Pasan la luz roja Y no respetan En vez de no respetan Se trepó por ahí Se fue contra el poste Lo tumbó Fue un estreno Lo que preocupaba Que caiga el poste Encima de los cables Y se arranque todo Ahí se hacía Un circuito grande Para irse Era peligroso ¿El poste quedó? Quedó encima de los cables ¿El poste? Sí, el poste Por eso lo sacaron Porque era un poste nuevo Así que estamos ahorita Sin corriente O sea, el poste Amortiguó el golpe Los cables Perdón Los cables amortiguaron el poste El golpe del poste Que si no se Si no habían aguantado Los arrancaba todo Eso pasó El colectivo venía Y se trepó la vela Pero yo no pensé Que si iba a ir Yo iba a bajar Cuando Yo lo vi que se Estrevió en el poste Antes no se Se vio en la casa De suerte ¿Venía a velocidad? Venía a una velocidad normal Si no parece que El chofer O venía con esos Que se ponen Para estar hablando Por teléfono Y Y Y él se Se concentró Y no se dio cuenta Que se trepó Y en lugar de bajarse Más bien Se dio largo Ahí fue que tumbó el poste O sea Venía con audífono Si Venía del teléfono ¿Quién dice eso? ¿O se lo vio cuando bajó? No, por eso se Decían los pasajeros Que iban a ir Que iban hablando Por teléfono Se descuidó Y no se dio cuenta Que ya llevaban Los carros Llegan al poste Ahí se lo bajó Con todo Fue un Que esa gente Desmilitaron Se le dijo No hubo herido Porque si viene lleno Ese colectivo Había bien Un poco de herido O sea Fue En otras palabras Irresponsabilidad Pues Falla del colectivo Porque ya está acostumbrado Que todo ese montón De carros viejos Que de la tierra Ya están desechables Los meten aquí A rodar en las líneas Y no ponen carros nuevos Porque los señores Dueños De la De la De la De la De los ¿Cómo que se llama? Las cooperativas Son ellos Ellos solamente ellos Usted vaya a meter un carro Y vale cuesta Más el puesto Que el carro Solamente ellos Tienen esos carros viejos Los pintan Y siguen rodando Y andan aquí Echan humo Por aquí Parecía apunicador Ese carro ¿Ah sí? Sí Votaba humo Como lo que yo decía De repente Va a chocar Un accidente Con gracia Porque si no Hubiese vivido Un poco de muerte Cuando esos cables Se arrancaban Y la gente Que estaba pasando Iban a ver Iban a ver Iban a ver un poco De 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 Recrutar Porque esos cables Son de alta tensión Pero ya se Había sido más La tragedia Más grande Porque la gente Continuamente Viven pasando Entonces No tiene No tiene Cómo cocinar Porque no hay corriente No ven Entonces Es Algo que Necesario La corriente Para poder trabajar Tienen que ser Personas responsables Y que tengan Estudios Como para poder Ellos responder De acuerdo a las circunstancias Cosa que ellos No lo hacen Choferes cualquiera Que coge Mandeja Ya es chofer No sabe Ni coger una llave Una falla Que tiene el carro No lo puede Porque no sabe nada Solamente lo que sabe Es sentarse Y manejar Nada más Estábamos arriba Y cuando escuchamos Fue el estruendo Tuvimos Como estaban saliendo Chispas Tuvimos que Que bajar Corriendo Sí Y Y llamar a la empresa Eléctrica Llamar a todos Sí Entonces ya Gracias a Dios Vinieron los de la empresa Eléctrica Y todo Se asustó Por supuesto Y yo recién estoy operada Usted estaba en la parte De arriba del inmueble Yo vivo ahí arriba Justo cerca del Del poste Sí ¿Qué se sintió? Un estruendo ¿Qué pensó? Pensamos que era O sea Que había explosionado Eso Pero cuando nos dimos cuenta Era el accidente El El poste quedó Dividido en tres partes Se dividió Sí O sea Dicen No le puedo decir Pero dicen que Que el señor Que venía manejando Estaba tomado Ya Estaba él Sí Y Se lo llevaron detenido Y hubieron heridos En la boceta ¿Personal? Sí ¿Golpeadas? Claro Golpeadas Claro No No de gravedad Pero sí con golpes leves El señor quiso huir Pero la gente no lo dejó huir ¿Se quería ir? Sí ¿A dónde lo agarraron? Bajando el carro Sí Bajando el carro ¿Usted salió a ver En ese momento ¿Qué tal? Bajamos corriendo Porque comenzaron a hacer chispas Y no sabíamos Si iba a haber una explosión Un incendio Tuvimos que salir Desesperados Corriendo Bajando ¿A qué altura Se hicieron la chispas? Ahí donde están los cables Sí Es que justo allá Hay un transformador Y el transformador Explosionó ¿Y el bus ¿A dónde fue? El bus quedó allá ¿A dónde? El bus El bus quedó allá Ahora es tarde Recién se lo llevaron Que el bus quedó allá Recién Ahora es la tarde Se lo llevaron ¿Quedó Metido? Sí No, el bus estaba bueno Lo dejaron ahí Si viene El colectivo Viene Plum el poste El colectivo Se ve para allá De ahí Yo estaba aquí adentro ¿Cuántas líneas Pasan por este sector? Bastantes ¿Líneas urbanas? Sí Pasan muchos Pasan La 83 La 6 La 89 La 135 ¿Algunos buses Vienen a velocidad? A veces sí A veces sí O sea Me imagino que Dice él Que había dicho Que la llanta Se la había explosionado El chofer Pero ya le digo Dicen Yo no lo vi Porque yo estaba Tan asustada Que lo que yo hice Fue decir a mis hijas Que bajemos Que bajemos Pensé que se iba a encendiar La casa ¿Tanto fue así? Sí Y supone que no le arreglaron La dirección Y el tren delantero El dueño Él por muy chico sentido Que tenga Pierde la línea Pierde la carretera Pero para eso Él debería decir No coge el vehículo Si está en mala condición Es que así dicen Pero igual El que no trabaja No come Y ellos son simple empleados No es excusa Que el responsable sale Revisar freno Todo Pero no busquemos excusa Pero yo quiero ver Quiero denunciar Que tengo en mi casa En la esquina Un poste Que ya se va a caer Lugo Quiero que el poste El alumbrado Me lo cambie Ahorita no sé Si quiero hablar con ellos Pero quiero que usted me ayude Lorenzo Greco Y Luis Jordaneta José Delgado Ayúdeme con eso ¿Y cómo piden el aumento Del pasaje? ¿A dónde estamos? Me gusta la 89 No sé si usted ha viajado Ahí hay las condiciones Paguemos a lo que vale Pero ellos están dando Buen servicio Pero en cambio acá No están dando nada José Delgado La milita es pésimo ¿Con qué cara van Mi denuncia Vayan para allá Es por el reloj Ese reloj que hay Que están marcando Y andan a la velocidad Señor Se le dice Señor Va despacio Y lleva Y lleva a ser humano aquí Disculpenme Pero Ellos también tienen un problema En la familia Que se yo Vienen Y vienen con uno Y sucede Mira lo que ha sucedido aquí No sé Y a mí me ha suspendido La luz Pensaba que era apagón Que ya se vino el apagón Y yo pensaba que era el apagón Y ya se viene Pero ha sido de esta situación Y hubo dos cuadras aquí José Delgado Lorenzo Greco Y Luis Jordaneta Por favor necesito Que me cambien ese poste Gracias José Delgado ¿Cómo mejora la situación De los conductores De buses? Son sumamente irresponsables Tiran los carros Y bueno Capaz que lo que sucedió Hoy en la mañana No se sabe No se sabe Si estaba Tomado Capaz que no durmió bien No se sabe Entonces Todo ese sinnúmero de cosas Obvio Repercuten En el momento de manejar Y bueno Ahí están las consecuencias ¿Hay choferes también Que trabajan todo el día Sin descanso? Van Coen Van No si O sea Pueden que trabajen Y todo Pero Tampoco Deberían de matarse De esa forma Porque al fin y al cabo Ocurren este tipo De situaciones Donde Por suerte Fue un poste Y no una persona Porque que hubiese sucedido Donde hubiese sido una persona Bueno Otra fuera la historia Definitivamente Porque lo que llevan Son personas No es que llevan animalitos Son personas Y ponen en riesgo La vida De los pasajeros En este caso Si Si O sea Le comento En la mañana Nosotros llegamos Y había pasado el accidente Vimos en el momento Que bajaban todas las personas Del bus Que estaban un poco golpeadas Y lo que hicieron Fue como que cercar al chofer Para que no se vaya Pero si Realmente fue un quiebre Del poste totalmente Y todos los cables Del lado del frente Caídos Entonces me imagino Que fue el lado del frente Que se vio afectado Sin luz Este lado Para que todo normal Si tenemos luz ¿Ustedes que pudieron ver Al chofer Lucía Estaba en condición No lo vi al chofer Cerca Solamente ya le voy De aquí Pues del local A la esquina Que fue donde se vio Toda la aglomeración De gente Pues se lo veía Al señor Pero si como que Estaba asustado Pero en ningún momento O sea Pude percibir Si estaba en estado Etílico o algo No Desconozco esa parte Más que nada También creo que los vehículos Porque la mayor parte De los vehículos Que están saliendo A dar O sea Lo que es el servicio Muchas veces Están con mal estado En los frenos En las llantas Porque realmente El impacto Fue tan fuerte Para que lo haya doblado En dos El poste De alumbrado público O sea Estamos hablando De que No se puede confirmar Si fue una falla mecánica Una falla humana Realmente Realmente no le podría Indicar eso Porque ya le digo Justo nosotros Llegamos acá Después de que había pasado Minutos antes O sea Habrán sido unos Tres o cuatro minutos Después del accidente Debe ser terrible Para los pasajeros Vivir en una Si se los veía Que estaban muy Preocupados Se estaban sobando Porque parece que El impacto Si fue un poco fuerte ¿Quién responde por eso? El dueño del vehículo Me imagino Que es el que va a tener Que pagar los gastos Tanto de los gastos Físicos Que han originado ahí Bueno No creo Porque no había nadie Que se llevaron en ambulancia Me imagino Que fue solamente golpes Pero Nada más de eso Sí De antes Para ser chofer Usted tenía que saber Algo de mecánica Eso no sabe nada Ahora le dan Nomás a cualquiera La licencia Si hay veces Se pasa la luz roja ¿También se pasa? Claro Se pasan Los taxis Los colectivos Los motociclistas Se pasa la luz roja Nomás De repente Van a ver Un atropellado Ahí Cuando estaban Los buses De la cooperativa De Durán Ese puesto No ve que está Medio ladeado El uno se estrapaba Por aquí Bueno Ganarle el puesto Para ir a coger Pasajeros de allá De la bahía Lo sacaron Porque sacarse ahí Gritaron Había un árbol Que tenía eso De mangle Y le daban Contra Le daban Contra la casa Salir corriendo Entonces necesitan Tener clase En psicología Para que sepan Lo que van a hacer Va a responsable Pero yo no Cualquiera Que medio maneje Ya es chofer Ahora no hay Ni cobradores El mismo cobra Por cobrar No se da cuenta Sale arrancando Y una persona Puede cruzar La puede matar Porque el mismo cobra El mismo da vuelta Y antes Y antes había un cobrador Y es lo que hacía Manejar Esto ahora no El mismo cobra El mismo da vuelta Y el mismo es el dueño También a veces Entonces me parece Que deben de poner Un poquito más De atención Baja orden Que no lo hay aquí Aquí todo el mundo Hace lo que le da la gana No se lo pueden Ni mirar Pasan la gente Fumando Y echando humo Que parece en barco Es uno que no está Enseñando ni a fumar En la nariz Se le mete eso